Y si amor llega, si es de esta manera No tengo la culpa Amor de comprimendar, amor de mi pasado Ven, 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 ven Y no me lo hago Por favor Por favor Porque mi vida son una vez que mi vida así Mi vida así Como el Señor Como el Señor Porque mi vida son una vez que mi vida así No tienes por eso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo grkiego Por el seguido de la fortuna del destino Pero son vida, un encuentro si verá No te importa, gente, no te importa